Ay, que locura, ese montón de raro... Ya voy a tener que barrer... ¿Y entonces, lucha? Príncipe, raro, le hice un rato por una mujer parece que está muy bueno creo que había que comprar la manchera más profunda si, definitivamente no para entrar a mamar porque dos allí ay, no caben dos, se meten en volvilla, está oscuro voy a despertar a los bichitos para que se les junte ¿qué hace, lucha? ¿tu propio jardín se? ay, si, si ay, Dios mío, ay, qué bueno está porque va a ser retro muy chulo